Soy parte del equipo ganador del premio Infonavit de Economía 2021. Ganamos con el ensayo titulado Accesibilidad de crédito Infonavit a las mujeres de México. Y fue como algo novedoso, que nunca habíamos participado en un concurso y como que teníamos mucha espinita. Abarcamos el problema de que las mujeres no pueden acceder fácilmente a un crédito, a través de las diferencias de salarios, la antigüedad laboral interrumpida. Y en él nuestro proyecto era acerca del impacto de las mujeres en la economía. La ponemos en un modelo econométrico de restauro espacial, con las variables de las trabajadoras afiliadas al IMSS, el PIB, la tasa de crecimiento del gasto público, la oferta de vivienda, ingreso promedio de los hogares de las mujeres. Realmente hay una diferencia en el género, que las mujeres tienen menores salarios, tienen menor accesibilidad a seguridad social, a educación. A partir de los resultados, creamos dos propuestas de política pública, para ayudar a disminuir este problema. Entonces, nuestra primera estrategia. El gasto público no ha sido suficiente para solventar los créditos que demandan las mujeres. Proponemos una cuenta de blindaje, para crear un sustento en los periodos de recesión. Y nuestra segunda propuesta va direccionada a un plan de género con vistas a aportaciones dinámicas. La desigualdad de mujeres es la que impide un buen acceso a los créditos por parte de ellas. Finalmente, pues destacamos que es necesario apostarle a la generación de empleos formales. Al ver que éramos finalistas, nos dimos cuenta que éramos la única universidad autónoma. Las demás instituciones eran privadas. Diría que está súper calificada la educación aquí en la facultad. Tiene profesores ampliamente capacitados para resolverte cualquier duda. La verdad es que estoy muy feliz, estoy muy orgullosa, sí, de poder representar a la facultad y a la universidad en un certamen a nivel nacional.